Ay yo, ay yo, ay yo, los super héroes, Jakey mi el Maxima Quiero comprarte una casita, pa' que te mudes cuando quieras y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita, por si de mi vida tu te fueras Ella volviera y te trajera junto a mí Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Cuando, cuando me entregarás tu corazón Ay nena dime que cuando te quede Ay sacerdad tu eres dueña del niño Cuando, cuando podré darte todo este amor Y que yo tengo muy mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti Mi nena dejaste amar Que yo te voy a enseñar Que no te miento Mis sentimientos son puros y de verdad Que toda la vida yo quiero besarte Todo tu cuerpecito acariciarte Mantenerte, enamorarte, hacerte sentir especial Que en tu mundo no te amo entrar Que yo no te voy a fallar Quiero tenerte para cuidarte Mantenerte, enamorarte, hacerte sentir especial Cuando, cuando me entregarás tu corazón Ay nena dime que cuando es que Ay si hace rato eres dueña del niño Cuando, cuando podré darte todo este amor Y mira nena que yo tengo mucho Y vivir la vida entera pa' ti Ay yo quiero comprarte una casita nena Y bajar el cielo a tus estrellas Mi changa, tu sella Mi dama bella pa' usted No hay que de ella Es mi corazón que le dice usted Te quiero mamita que vamos a hacer Tú ve, ay tú ve Por ti me vuelvo loco por chunga tú ve Y esto va de mi bambi Tú sabes que eres A ti yo te escogí entre todas las mujeres Y es que es placer No es que tú quieres Por ti me vuelvo loco por chunga tú ve Quiero comprarte una casita Pa' que te mudes cuando quieras Y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita Por si de mi vida tú te fueras Ella volviera y te trajera junto a mí Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Cuando, cuando Me entregarás tu corazón Ay nena dime que cuando Ay hace rato eres tu encante ¿Cuándo, cuando Podré darte todo este amor? Y que yo tengo pues mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti ¿Cuándo, cuando Me entregarás tu corazón? Ay nena dime que cuando Ay hace rato eres tu encante ¿Cuándo, cuando, cuando ¿Cuándo, cuando Podré darte todo este amor? Y mira nena que yo tengo mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti Oye, oye Jeky Kiki el maximal Jeky Kiki el maximal Santana Gocho Bienvenido a los superhéroes Báilalo ¿Cuándo, cuando Podré darte todo este amor? Y mira nena que yo tengo mucho pa' ti Y vivir la vida entera pa' ti Y mira nena que yo tengo pa' ti Y mira nena que yo tengo pa' ti Y mira nena que yo tengo pa' ti